Partidazo, partidazo peleado. Bueno, los dos fueron peleados porque hubo puntos de oro, cuatro puntos de oro en el primer set, pero ustedes ganaron los puntos importantes. Contame un poquito. Sí, la verdad fue un partido lindo, lindo de jugar, o sea, lindo contrincante. Aunque no parezca el primer set como terminó, pero fue, como dijiste vos, decía, fue un punto de oro. Tuvimos la suerte que los puntos de oro fueron de nuestro lado. En el segundo también hubo puntos de oro y por ahí se le fueron para el lado de ellos, por eso llegamos a Tigre. Pero la verdad que sí, muy lindo juego, muy lindo juego. Bueno, tu remera y J.E. Molina, ¿soy de allá? Sí, sí, los dos somos de J.E. Molina. ¿Los dos son de Molina? Los dos son de Molina. ¿Se juega el pádel en Molina? Sí, sí, hace un par de años que se está jugando. Tras y hoy hay bastantes jugadores. Para mí, forma de verlo, muy buenos. Para lo que es la zona también, y por eso están compitiendo. Así que sí, por suerte, sí, gracias a Dios, se abrió ese deporte que está muy bueno. ¿Cómo era tu nombre, me dijiste? Matías. Entonces, ¿cuántas canchas hay en Molina? No, tenemos una sola cancha. Una sola cancha. ¿Es privada o de un club? No, es del club, del club J.E. Molina. Bueno, ¿y cómo llegaron hasta acá, hasta Villa? Sí, llegamos empezando a jugar. Como no había muchos torneos, no se pueden hacer muchos torneos allá, empezamos a salir afuera y bueno, caímos acá. ¿Y esta pareja se formó para este torneo o ya viene? No, venimos jugando ya algunos torneos juntos. Vamos cambiando, pero jugamos juntos mucho. ¿Cómo ven el nivel de Villa, la organización de los complejos, de la asociación? No, está... El nivel de pareja en todos lados, hay nivel en todos lados. Y los complejos, ahora se abrió un complejo nuevo, también está muy bueno, y este también, igual que el otro. Así que está bien. ¿Vos jugabas al tenis o empezaste a jugar al pádel? Jugaba al pádel solamente. En otra época jugaba al fútbol y después me dediqué al pádel. Bueno, tenés un cañón en el smash. ¿Te cansaste de sacarla hoy? Sí, sí, tengo más fuerza que técnica, pero bueno, pero sí, tengo una fuerza. Te digo, sería mejor más técnica que fuerza, pero bueno. Depende. Sí, digo, por lo que es el deporte, te digo, hace tres años más bueno que estoy jugando al pádel y los que saben o los que tienen mayor categoría tienen más técnica. Por ahí no te exigí tanto, pero sí, me gusta y esperemos seguir mejorando. Y en un partido como este, parejo, donde si se perdía el tag y se iba el tercero, muy parejo, digo, el brazo se encoge, la mente, oye, sí, pero no le estoy pegando. Y si la próxima le pego y no le pegá, ¿cómo es? Y es un poco de cabeza. Uno tiene miedo de tirarla afuera, entonces en vez de pegar, toca. Pero que siga pegando y que me ayude un montón. Sí, eso sí, ¿no? Sí, me acorta mucho el trabajo. Bueno, chicos, suerte para lo que viene y gracias por estos minutos. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y bueno, que siga el deporte que es lo más importante. Gracias. Gracias.